El Mitsubishi ASX 2023 se estrena en Europa como un crossover compacto que ofrece variantes gasolina, híbridas e híbridas enchufable. Las ventas comienzan en marzo de 2023, siendo realmente un Renault Captur remarcado como Mitsubishi. El ASX luce un estilo exterior fuertemente esculpido. En el frente, la parrilla del vehículo tiene una moldura en forma de ménsula y los faros tienen una forma complicada con luces de marcha en forma de gancho debajo de las luces principales. El crossover viene en seis colores y las molduras de nivel superior están disponibles con un techo negro. Es el momento de echar un vistazo bajo el capó del nuevo ASX. El esperado SUV de Mitsubishi apostará sin complejos por la electrificación y, lo que es igualmente importante, renuncia al diésel. Será comercializado junto a una selección de motorizaciones de gasolina. Los conductores decididos a dar el salto a la movilidad sostenible podrán elegir entre una variante híbrida autorrecargable y una híbrida enchufable. El rango de potencias abarcará desde los 91 caballos del motor de acceso hasta los 160 caballos de la mecánica más prestacional. En función del motor escogido nos encontraremos con una caja de cambios manual o automática, siempre con tracción delantera, y lamentablemente no habrá versiones 4x4. La motorización de acceso está compuesta por un motor de gasolina 1.0 litros de 91 caballos con cambio manual de seis velocidades. Un escalón por encima se encuentra un motor 1.3 turbo disponible en dos niveles de potencia, 140 caballos y 158 caballos. La versión de 140 caballos también se combina con el cambio manual mientras que la de 158 caballos se ofrece junto a una transmisión automática de doble embrague y siete relaciones. También cabe subrayar que el motor 1.3 está electrificado con tecnología híbrida ligera de 12 voltios. En cuanto a las variantes híbridas, tenemos por una parte el modelo híbrido fuerte que desarrolla una potencia total de 145 caballos gracias a la combinación de un motor de gasolina 1.6 litros pequeños motores eléctricos. Además, dispone de una batería de iones de litio de 1.3 kilovatios hora que hace posible circular en modo 100% eléctrico durante un tiempo y en momentos específicos. Por otra parte se encuentra el modelo híbrido enchufable que también combina un motor de gasolina 1.6 con dos motores eléctricos. Sin embargo, esta variante enchufable alcanza los 160 caballos y su batería de iones de litio de 10.5 kilovatios hora permite disfrutar de una autonomía 100% eléctrica de unos 50 kilómetros. Dependiendo del nivel de equipamiento, la cabina del ASX puede verse muy diferente. El modelo de nivel de entrada tiene un grupo de instrumentos analógicos con una pantalla de 4.2 pulgadas entre los indicadores. También hay una pantalla de instrumentos digital de 7.0 pulgadas o una versión de 10.25 pulgadas para el modelo tope de gama. La pantalla de información y entretenimiento estándar mide 7.0 pulgadas y tiene un diseño horizontal. Como actualización, hay una pantalla de diseño vertical de 9.3 pulgadas que admite Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. En seguridad, todos los modelos del Mitsubishi ASX 2023 tienen asistencia de frenado de emergencia, advertencia de salida de carril, reconocimiento de señales de tráfico y asistencia de estacionamiento. Los modelos de nivel superior obtienen asistencia de punto ciego, advertencia activa de cambio de carril y alerta de velocidad. Los modelos tope de gama vienen con control de crucero adaptativo y asistencia activa de seguimiento de carril. Mitsubishi aún no ofrece detalles de precios para el nuevo ASX. Espere que esos detalles lleguen más cerca del lanzamiento del crossover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!